ir al residente para poder controlar no solamente el avance, sino también el rendimiento de los trabajadores. Son los análisis de costos. Los análisis de costos, como ustedes saben, da a conocer el rendimiento de cada cuadrilla. El personal, ¿no? Ese personal cuánto debe rendir en una determinada actividad, ¿no? Y los materiales que va a utilizar. El personal y la maquinaria o equipo según la actividad que va a ejecutar y está, digamos, considerado en la programación, ¿no? Ese es muy importante. Y siempre los residentes tienen que trabajar de manera formal, no informal. Es decir, cuando hacen los cálculos de materiales, así, al guerrazo, bueno, vamos a necesitar tanta ola de cemento, tanto metro cúbico de arena, oreja, pira, chacá, etcétera, etcétera. No es así. Para eso es justamente la programación. La programación nos permite determinar nuestros recursos, el personal que nosotros vamos a necesitar para cada actividad. Sobre todo la parte clave es el inicio. Nosotros debemos de saber qué cantidad de personal vamos a necesitar, ¿no? Entre operarios, oficiales y peones. La maquinaria de acá, digamos, ya estamos viendo nosotros la programación en cuanto de acá a cuántos días vamos a necesitar la maquinaria para poder solicitarlo de manera anticipada. No podemos pedir nuestro recurso, pues, de un día para otro. Tenemos que pedirlo de repente con una semana o dos semanas de anticipación para no tener problemas. Acuérdense que la persona que lo compra, primero va a tener que hacer una cotización, ¿no? Invitará, pues, a varios proveedores y luego verá, pues, cuáles son proveedores, sus precios, pues, son bastante accesibles de acuerdo a lo que indica el consolidado de recursos. Ese documento de consolidado de recursos también forma parte del expediente técnico. Por eso le digo, el reciente tiene que leer todos los documentos que forman parte del expediente técnico. Y siempre, siempre tener reuniones con los trabajadores. ¿Por qué reuniones? A lo siguiente. Todos nosotros sabemos que cuando se realiza una actividad se consideran tres trabajos bien definidos. Trabajo productivo, trabajo contributorio y los trabajos no contributorios. El residente tiene que apuntar al trabajo no contributorio, que es el que está generando pérdidas. Ahí debe apuntar el residente. ¿Y para qué le digo la realidad? Es justamente para eso. Decirle a los trabajadores que ese trabajo no contributorio, que, digamos, que está conformado por horas sombras que no se están produciendo. Pero ¿cuáles son esos trabajos específicamente que están generando pérdidas? Ustedes siempre han visto en la hora que están hablando por el celular, ¿no? En horas de trabajo. Están comiendo, están tomando desayuno en horas de trabajo. Se esconden ahí, que no lo vean recientemente, están tomando desayuno. Es decir, dejan de hacer sus actividades justamente para estar tomando desayuno, no sé, comiendo algo. Estar yendo de un sitio a otro sin llevar materiales. Estar conversando, estar pidiendo permiso para ir al baño, etcétera, etcétera. No son, digamos, horas sombras que se están perdiendo, que no se están produciendo, pero está generando pérdidas para la empresa. Los trabajadores no están produciendo, pero la empresa le está pagando. Es ahí donde debe apuntar el residente. De tal manera que ese trabajo no contributorio que está generando pérdidas, es difícil que lo pueda hacer desaparecer. Difícil. ¿Lo va a poder minimizar? Sí, pero no lo va a poder, digamos, desaparecer. De tal manera que el trabajo contributorio y el trabajo productivo, pues, se incrementa. Esa es la finalidad, digamos, de la charla que se deben hacer de manera contienda. Ese es muy importante. En otras palabras, lo que le quiero decir, el residente tiene que aplicar, pues, el e-contraction. ¿No? Desde ahí. Pero para eso hay documentos, como le estaba comentando, que están considerados en el expediente técnico. Ya le he dicho, uno de ellos es el análisis de costo relacionado, pues, o referido al rendimiento. Y eso está vinculado a la programación. No le decía que en toda actividad hay tres trabajos bien definidos. Trabajo productivo, trabajo contributorio, y el trabajo no contributorio, que es el que está generando pérdidas. Y ahí es donde debe apuntar el residente. El trabajo productivo es el único de los tres que genera valor, que genera un aporte. Es decir, se está produciendo una actividad. Por ejemplo, ahí estamos viendo tres actividades bien definidas. Cualquiera de ellas, porque en la construcción, pues, hay un sinnúmero de actividades que forman parte de todo un proceso productivo. Ahí estamos viendo, por ejemplo, el fierrero, que está habilitando los fierros. ¿No? ¿Para qué? Para que su producto terminado sea, pues, la estructura. En este caso, las columnas, vigas, zapatas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? En la otra vista estamos viendo al albañil, que se está dedicando a sentar ladrillo. Y en la última toma estamos viendo, pues, el vaciado de concreto. Ahí están los tres trabajos productivos que están generando valor. Están produciendo una determinada actividad. Y los trabajos contributores, como su nombre dice, están contribuyendo. Están contribuyendo para que se concrete el trabajo productivo. ¿Cuáles son? Es estar llevando material de un sitio a otro. En la primera vista, de la izquierda, estamos viendo, pues, que apenas llegan los materiales, esos materiales no van a ir caminando, pues, al almacén hay que llevarlo. No necesitamos personal, necesitamos peones para poder llevarlo. Ese es un trabajo contributorio. Y la otra vista, de la derecha, donde se está trasladando material, ¿no? Se está trasladando herramientas, no sé, para que, en este caso, el albañil pueda, pues, asentar su ladrillo. En la vista central estamos viendo, pues, el acopio del cemento, ¿no? Y así, están contribuyendo para generar un trabajo productivo. Y la siguiente vista, a ver acá, los trabajos no contributorios, ¿no? Los que están generando pérdida, como les comentaba, están hablando por el celular en horas de trabajo. Están comiendo, ¿no? En horas de trabajo, y están conversando, fíjense, ahí están haciendo limpieza, pero un trabajador le está conversando al otro que está haciendo la labor de limpieza, por decirle algo, ¿no? Y estas actividades son las que están generando pérdida. Pero, sin embargo, la empresa le está pagando al trabajador. Ya, eso es muy importante. En relación, bueno, vamos a avanzar rápidamente, porque el tiempo no va a ganar, porque acá hay bastante por hablar. Me voy a ir, digamos, a las comparaciones con relación a otros países. Mire, este, el trabajo productivo, como ustedes están viendo acá en Lima, se hizo un trabajo bastante interesante por parte de un ingeniero, el ingeniero Virgilio Guido, hizo un trabajo, digamos, estadístico, donde determinó que el trabajo productivo promedio en Lima, por ejemplo, el 28%, el trabajo contributorio 36% y el trabajo no contributorio 36%. Pero si nosotros miramos a nuestros vecinos, el caso de los chilenos, el caso de los argentinos, mire usted el trabajo productivo. El trabajo productivo de los chilenos, por ejemplo, es 38%. Y mire usted el trabajo productivo de los argentinos, el 60%. Y ustedes me dirán, ¿pero por qué? De repente Chile y Argentina le darán, pues, con látigo a los trabajadores para que puedan avanzar. No es así. Todos sabemos que los rendimientos que aparecen en los análisis de costos, número uno, son referenciales. Y esos rendimientos, como también sabemos, son rendimientos mínimos. Pero sabemos nosotros que los trabajadores rinden más, rinden más de lo que indica el análisis de costos. Y le pongo un ejemplo, y ustedes deben haberlo visto cuando están ejecutando obras. Ahora, cuando usted le da una tarea al trabajador, por ejemplo, en el caso de excavación, usted le da una tarea, ¿no? Y le dice, bueno, termina tu tarea y te vas. Y el trabajador a la una en la tarde terminó su tarea de excavar lo que se le había encomendado. Lógicamente los rendimientos van a estar en función al tipo del suelo. Pero la una ya terminó, ya fíjese, se va a su casa porque ya cumplió con su tarea, ¿no? Con el rendimiento especificado. Entonces, ahí nosotros sabemos, pues, que los trabajadores producen más de lo considerado en los análisis de costos. Entonces, por eso que nosotros podemos, digamos, hacer rendir más a nuestros trabajadores. Pero con esto no quiere decir que lo estamos explotando. Al trabajador se le reconoce todos sus beneficios sociales. Se le paga su CTS, su CV, su escolaridad, sus gratificaciones. Todo se le paga. Sus horas extras, al 60, al 100%. Entonces, por lo tanto, también nosotros debemos de exigirle, ¿no? Una forma de poder controlarlo es justamente realizando, pues, las famosas cartas de balance, ¿no? Es muy importante. Antes de empezar una obra, puede decir, cuando se están realizando las actividades, hacer un trabajo, ¿no? Hacer un trabajo de tareo, de chequeo, de verificación de los rendimientos por parte de los trabajadores a través de la carta de balance. La carta de balance son documentos gráficos o son unas tablas que nos permiten determinar el tiempo por minuto, ¿no? Puede ser, digamos, de ocho horas, seis horas, y ahí establecer la producción, el rendimiento de los trabajadores. Si hay que corregir, es lógicamente que no va a decir que la producción o el trabajo productivo está demasiado bajo. Entonces, justamente para eso sirve la carta de balance, la carta de balance. Y en función a eso, nosotros comenzamos a corregir. De repente, se hizo el cálculo personal, pero se sobredimensionó la cuadrilla, ¿no? En vez de tener, digamos, dos operarios, se calculó cuatro operarios, ¿no? O sea, que se ha sobredimensionado. Hay dos trabajadores, dos operarios que prácticamente no van a hacer nada, ¿no? Entonces, la carta de balance es muy importante. Es una de las herramientas, pues, que utiliza el Lean Construction, ¿ya? Vamos ahora a la parte del inicio de la ejecución de la obra. El reglamento de contratación del Estado, bueno, está bien claro, ¿no? Está bien detallado que cuando se da inicio el plazo de ejecución de la obra. Según el artículo, o el numeral 176.1, dice que el inicio del plazo de ejecución de obra rige desde el día siguiente de que se cumplan las siguientes condiciones. ¿Cuáles son esas condiciones? Que la entidad designe al inspector o supervisor. Es decir, que le presente, digamos, que le diga al contratista, mira, contratista, este es el supervisor o inspector que se va a hacer cargo en la obra, ¿no? Que la entidad haya hecho la entrega total del terreno o puede ser parcial, según cómo esté estipulado, digamos, en el contrato, ¿no? Puede ser una entrega parcial o puede ser una entrega total del terreno, según corresponda. La tercera condición, bueno, es muy poco se da, ¿no? En la cual la entidad provee al calendario de entrega de los materiales al contratista. Muy, muy poco se da. Y que la entidad haya hecho entrega del expediente de tenis. Este es un documento muy importante, es una herramienta muy importante para el residente. Y que la entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo, siempre y cuando lo ha solicitado. Si no lo ha solicitado, entonces, el plazo de inicio del terreno empieza a partir del día siguiente de las condiciones anteriores, ¿no? Que se haya designado al supervisor o inspector, que se haya hecho entrega del terreno, que la entidad provee el calendario y que la entidad haya hecho entrega del expediente de tenis. Ya, pero si no, si no ha solicitado al contratista, se tiene que cumplir las cuatro condiciones anteriores, ¿ya? El adelanto directo, como ustedes saben, pues, lo solicita el contratista al día siguiente la firma del contrato, ¿no? Tiene ocho días el contratista para poder solicitarlo. Y la entidad tiene siete días para poder, digamos, cancelar ese adelanto directo. Ahora ya con este decreto supremo, 162, que salió el 26 de junio del 2021, da a conocer de que habla sobre el fideicomiso, ¿no? Que la entidad puede establecer, ¿no? Que se constituye el fideicomiso. El fideicomiso es un sistema bastante interesante, pero se debe aplicar para todo tipo de obras, no solamente para un determinado monto, sino para cualquier tipo de monto. Es muy importante porque a través del fideicomiso, el fiduciario es el que se va a encargar de administrar el adelanto. Y ya no el contratista, porque como sabemos nosotros también, de que una vez que se le da el adelanto directo al contratista, el contratista, pues, distrae ese adelanto, ¿no? Muy pocas veces lo utiliza para la obra, lo utiliza para beneficio propio o para otras horas, lo que genera, pues, digamos, el atraso de alguna forma en la obra, ¿no? Por eso que es muy importante que el Estado, digamos, constituya el fideicomiso para todo tipo de obra. Si bien es cierto, se ha dado un paso bastante interesante con la establecer ya el fideicomiso para cualquier tipo de obra, ¿no? Pero no lo da, no es obligatorio, no es algo imperativo que hará potestad de la entidad de decir, pues, bueno, a esta obra que tiene 5 millones, o 4 millones, o 3 millones, vamos a constituir el fideicomiso. ¿Ya? Pero por lo menos algo se ha avanzado. Muy bien. Las condiciones que se refiere al numeral anterior son cumplidos dentro de los 15 días. Como sabemos, por ejemplo, el caso de la firma del contrato, ¿no? Todo parte a partir de la firma del contrato. A partir de la firma del contrato, el contratista tiene 8 días, como habíamos comentado, para solicitar el adelanto directo y 7 días la entidad para pagar ese adelanto. ¿Ya? Esto lo digo, ¿por qué? Porque esa es como una base. Habíamos visto, por ejemplo, en el párrafo anterior, del inicio de clase de ejecución, que la entidad notifique quién es el contratista, ¿no? Perdón, quién es el supervisor ante el contratista, que la entidad echa entrega del terreno de manera parcial o total, que la entidad provee los materiales, que la entidad echa entrega del expediente entendido. ¿Por qué le digo esto? Porque si la entidad no cumple, digamos, dentro de los 15 días, el contratista puede, digamos, empezar los trámites de resolución del contrato porque le está ocasionando, pues, un perjuicio al contratista porque el Estado se está demorando. Entonces, ¿qué va a hacer el contratista? Lo que dice el reglamento, ¿no? Va a empezar los trámites para la resolución del contrato, siempre y cuando no se cumpla dentro de los 15 días. O sea, que se ha cumplido los 15 días, el contratista tiene 15 días para poder realizar los trámites de resolución del contrato. Le está ocasionando un daño al contratista. Entonces, el contratista no solamente está haciendo el trámite, sino también le va a cobrar una penalidad. Es decir, le va a hacer un regercimiento por daños y prejuicios. El reglamento lo dice, que por cada día no va a tener una penalidad la entidad de 5 por 10 mil, hasta un monto máximo de 75 por 10 mil, ¿no? Eso es lo que va a tener que abonar la entidad con una penalidad. Claro que la entidad tiene, pues, la opción para poder, digamos, sustentar, ¿no? Bueno, deciden, bueno, sale por tales motivos, no hemos demorado, ¿no? Y ya verán, pues, que se hiciera conciliación o arbitraje, ¿no? Pero ya la entidad, al menos por esa parte, tiene la de perder. Siempre y cuando se demuestre que la entidad, pues, no ha cumplido. No ha cumplido. La entidad puede acordar con el contratista a diferir la fecha de inicio del plazo de ejecución. Bueno, esto también es importante porque impide que el contratista pueda cobrar, pues, los mayores gastos generales, ¿ya? O los mayores costos directos debidamente acreditados. ¿Cuándo se puede diferir? Por condiciones climáticas. Por ejemplo, empieza, no sé, empieza la obra. Y comienza, pues, las ayudas torrenciales que impiden el normal desarrollo de la ejecución de la obra. En ese caso, las partes se pueden poner de acuerdo. Lógicamente, medio de un acta, ¿no? Van a conocer que el inicio del plazo de ejecución se va a postergar, se va a diferir, ¿no? Por tales motivos. En caso de la entidad se encuentre imposibilitado de cumplir con las condiciones previstas en los literales A y B. Es decir, ¿a qué se refiere? Problemas, por ejemplo, en la designación del supervisor. Problemas en la entrega del terreno. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, en ese caso, la entidad puede solicitar, digamos, diferir, postergar el plazo de ejecución. ¿Ya? Harán, pues, un documento, una declaración jurada, una adenda, no sé, en que luego se ponen de acuerdo, ¿no? Para poder diferir el plazo de ejecución de la obra. Las circunstancias invocadas para diferir el inicio del plazo de ejecución de la obra se sustenta en un informe técnico. Como le estaba comentando, hay que hacer, pues, un documento, informe técnico, dando el motivo, el por qué se ha diferido, el por qué se ha postergado. ¿Ya? Las valorizaciones. Bueno, en relación al reglamento, estoy haciendo un resumen, ¿no? He puesto solamente los artículos más resaltantes, porque son cantidad de artículos, ¿no? Y por el tiempo que tenemos, es imposible, pues, dar a conocer y comentar cada uno de los artículos. Ya estoy dando a conocer la parte más relevante del reglamento en relación a los temas que le estoy comentando. El caso de las valorizaciones también lo tiene que tener en cuenta el residente, ¿no? De la parte de la definición, la parte conceptual, la parte de elaboración, la parte de los reajustes, la parte de los pagos, ¿no? Eso lo debe tener presente. Y para eso tiene que leer, tiene que leer el reglamento de contratación del Estado. ¿Qué cosas son las valorizaciones? Entonces, una valorización se da de manera periódica, debido a los avances físicos que se han realizado, ¿no? Correspondientes, lógicamente, a la programación. Si nosotros vemos la programación, por ejemplo, en un determinado periodo, vemos que las actividades que se van a ejecutar, si esas actividades se han ejecutado, es decir, han avanzado, han hecho un avance físico, según como lo indicado en la programación, ese avance físico va a resultar una cuantificación económica. Nos va a decir cuánto es lo que has avanzado. En función a lo que has avanzado, ¿no? Tanto es lo que, digamos, lo que se ha gastado, digamos, en función al presupuesto. La valorización es un desagregado del presupuesto. El Estado te dice, mira, yo te voy a pagar según valorización. En función a lo que tú avanzas, yo te voy a pagar, dice el Estado. Y eso está en función a la cuantificación económica de las actividades que se han avanzado en ese periodo. Pero cuando el Estado le dice, yo te voy a pagar según lo que has avanzado, por lo menos tiene que avanzar lo que indica la programación. ¿Puede avanzar más que la programación? Claro que lo puede avanzar. Como ya sabemos, si el residente avanza más de lo programado, lógicamente que su hora va a estar adelantada. Y si está adelantada, va a terminar de repente antes del tiempo previsto. Esa es la condición. El residente por lo menos tiene que cumplir con la programación. Si cumple con la programación, sus valoraciones programadas van a ser iguales que las valoraciones, perdón, las valoraciones reales van a ser iguales que las valoraciones programadas. Entonces, su avance real acumulado va a ser igual al avance programado acumulado. Ese es en el peor de los casos. El residente debe cumplir con la programación. Pues, repito, ¿puede adelantar o puede mejorar la programación? Claro que lo puede mejorar. Esa habilidad, esa experiencia, liderazgo del residente. Si él optimiza sus recursos, él optimiza, como ya hemos comentado, las actividades. En el caso de los trabajos productivos, contributores y no contributores, es más seguro que lo va a terminar antes de tiempo. Pero si no tiene liderazgo, no sabe controlar, no va a terminar la obra en el tiempo programado. De repente lo va a terminar días posteriores. Y como sabemos nosotros, si lo termina fuera del plazo, el contratista va a estar sujeto a una penalidad. Que lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. El reglamento dice que las valoraciones tienen pagos a cuenta. Como le estaba comentando, el Estado le dice, bueno, yo te pago según lo que tú avanzas. Pero el avance tiene que ser en el peor de los casos, igual que el programado. Esa es la finalidad. Como le dije, también puede mejorar, puede avanzar más que lo programado. Eso ya queda en criterio del residente. La experiencia que pueda tener el residente. Bueno, ahí tenemos un formato de valorización en la cual el Estado le paga según su avance. Y esos avances representan una cuantificación económica. Por ejemplo, estamos viendo el costo directo, un determinado monto. Y se le paga, pues, sus costos indirectos de manera proporcional. Es decir, los gastos generales y la utilidad de manera proporcional a lo que ha avanzado. Y finalmente, y finalmente se le agrega el IGB. Como ustedes están viendo, es una cuantificación económica porque estos avances físicos, estas actividades representan una cuantificación económica. Y como dice también el reglamento, se agrega de manera proporcional los gastos generales y la utilidad. ¿Cuáles son los tipos de valoraciones? Hay cuatro tipos de valoraciones bien definidos. Si durante la ejecución de la obra no suceda absolutamente nada, que es bien raro, que es bien raro, siempre ocurren un sinnúmero de problemas. Va a ser una valorización del contrato principal, nada más. Pero si de ahí se comienzan a presentar los adicionales, los mayores metrados, la entidad se demora en el pago de las valoraciones, ya entran a tallar, pues, una prestación adicional, los mayores gastos generales debido a la ampliación del plazo y la demora en el pago de las valoraciones, es decir, los intereses. Ahí tenemos los cuatro tipos de valoraciones. El contratista tiene la obligación de presentarlo y la entidad la obligación de pagarlo. Según los tipos de contratación hay valorizaciones a precios unitarios y a suma alzada. Ahora, prácticamente los dos son similares. La única diferencia entre un sistema o valorización a precios unitarios y a suma alzada, la gran diferencia era, pues, el famoso factor de relación. Pero ese factor ya desapareció. Ahora, digamos, el tipo de valorización son casi iguales. Si no, miremos las definiciones, tanto a precios unitarios como a suma alzada. El reglamento dice en el caso de obras contratadas bajo el sistema de precios unitarios, la valorización se formula en función a los metrados ejecutados. ¿No? Por el precio unitario ofertado. Agregando separadamente de manera proporcional los gastos generales y la utilidad. ¿No? Es lo que le estaba comentando en el formato de la valorización. Ahí está, por ejemplo, es la cuantificación económica debido al avance físico. Y luego, al costo directo se le agrega de manera proporcional los gastos generales y la utilidad. ¿No? Eso es lo que quiere decir ahí. Y finalmente se le agrega, pues, el IGB. El IGB. En el caso de, digamos, de mayores metrados, solamente el caso de los mayores metrados se presenta en el precio, en el sistema de precios unitarios. ¿Ya? No hay mayores metrados a suma alzada. Bueno, acá hay una pregunta. No sé si la pregunta lo van a hacer al final o se puede responder durante la exposición. A ver si me confirman. Porque de repente si empiezan las preguntas no vamos a poder terminar los temas que se han programado. A ver si me confirman la corporación, por favor. Ya son las nueve y cinco. Ya, vamos a contestar al final. ¿Ya? Porque de repente van a empezar a hacer preguntas y no vamos a poder terminar todos los temas que se han programado para el día de hoy. ¿Ya? En el caso de mayores metrados, solamente se considera el sistema de contratación a precios unitarios. No hay mayores metrados en el caso a suma alzada. ¿Ya? Dice, eh, la población de por mayores metrados en contrato a precios unitarios no deben considerar gastos generales. Bueno, acá hay una mala interpretación eh, eh, por varios residentes, ¿no? Porque yo, eh, siempre estoy, digamos, desorando a, a residentes que desconocen, eh, digamos, eh, lo del reglamento de contratación del Estado. No, muchos dicen, si hay mayores metrados, como forman parte de los costos directos, también corresponde una valorización, claro, que corresponde a una valorización. Y dicen, como es una valorización, me tienen que pagar también los gastos generales y la utilidad. No es así. Cuando hay mayores metrados, sí se le va a pagar los, digamos, los mayores gastos generales, pero, pero diario. Tal como dice el artículo 199. No es que usted va, va, va a ser sus mayores metrados, ¿no? Va a obtener el costo directo y le va a agregar esa valorización de manera proporcional los gastos generales y utilidad. No es así. ¿Ya? A eso se refiere. Y esto lo ha dado a conocer una última modificación, el Decreto Supremo 162-2021 que salió publicado el 26 de junio del 2021. ¿Ya? Subalzada, como ustedes van a ver, es algo similar que un sistema de precios unitario. También dice, ¿no? Que las valoraciones serán formuladas en función de los metrados ejecutados, ¿no? Aplicando las partidas y los precios unitarios del desagregado de partidas que dio origen a su propuesta. Agregando separadamente también, como dice el precios unitarios, los gastos generales y utilidad ofertada, ¿no? Y finalmente agregando, pues, el impuesto general a la venta. En el caso de Asun Malsada, dice, ojo, Asun Malsada, se valoriza hasta el total del presupuesto. En cambio, un sistema de contracción a precios unitarios se valoriza hasta el total de los metrados realmente ejecutados. O sea, a precios unitarios, metrados realmente ejecutados y a suma alzada como tope los metrados del presupuesto. En resumen, a precios unitarios hay mayores metrados y a suma alzada no hay mayores metrados. ¿Por qué en el caso de precios unitarios hay mayores metrados y acaso de suma alzada no hay mayores metrados? Bueno, la respuesta es sencilla. El reglamento también lo dice. Porque en un sistema de precios unitarios la magnitud y calidad no son precisas, no son exactas. En otra palabra, los metrados son solamente referenciales nada más. en cambio a suma alzada digamos hay precisión en la magnitud calidad y cantidad y esto se da por los planos, por las especiaciones técnicas, la memoria descriptiva y el presupuesto. Y como también dice el reglamento, el contratista debe considerar todos los trabajos que resulten necesarios para cumplir con la finalidad del proyecto. Según lo indicado, también en los planos, especiaciones técnicas, memoria descriptiva y los planos. Perdón, el presupuesto en ese orden de prelación. Entonces, resumiendo, a precios unitarios los metrados son referenciales. Ahí estamos viendo unos ejemplos, por ejemplo, en el sistema de precios unitarios una actividad A, el metrado del expediente técnico es 120 metros cúbicos pero ejecutó 100, 100 metros cúbicos. Entonces, lo que se le va a valorizar va a ser los 100. O sea que metrados realmente ejecutados. Y en el otro caso, en la actividad B, el metrado del expediente técnico es 220 y el contratista valorizó, es decir, el metrado ejecutado fue 230. Entonces, el metrado valorizado son 230. Acá va a haber mayores metrados. ¿Ya? Va a haber mayores metrados y también va a haber deductivos. Se valoriza hasta el metrado realmente ejecutados. Lo que no sucede en el caso asuma alzada. Asuma alzada, como dice la normativa, solamente se paga hasta el total de los metrados del presupuesto. Los mayores metrados lo asume el contratista y los menores metrados lo asume la entidad. Fíjese, la actividad B. El expediente técnico hay un metrado de esta actividad de 300 metros cúbicos, pero solamente ejecutado los 250 metros cúbicos, o es decir, 50 metros cúbicos menos, pero sin embargo, la entidad le va a valorizar los 300 metros cúbicos. Esa diferencia, esos 50 metros cúbicos, lo asume la entidad. Es decir, pérdida para la entidad. Y en el caso contrario, la actividad C, ¿no? El metrado del expediente técnico es 200 y el contratista hizo más, hizo 25 metros cuadrados más. Entonces, el contratista va a asumir esos mayores metrados. Es pérdida para el contratista. La entidad solamente le da a pagar los 200 metros cuadrados. Bueno, ahí tenemos una secuencia bastante sencilla acerca de la formulación de los metrados. la formulación de los metrados y las valorizaciones. Primero, se fijan los metrados, se formulan los metrados, indistintamente el sistema de contratación. Primero se fijan los metrados y una vez fijados los metrados, se calcula, pues, el parcial. ¿No? Se multiplican los metrados por el precio unitario y se obtiene el parcial. Se obtiene la cuantificación económica. Y ahí, en función al costo directo, se agrega de manera proporcional los datos generales y la utilidad. ¿No? Es lo que dice el reglamento. Y acá hay toda una secuencia, pues, toda una secuencia. Esto es la aprobación de las valorizaciones. ¿Qué pasa si la entidad se demora en el paro de las valorizaciones? ¿Qué índice de precio vamos a utilizar cuando vamos a elaborar una valorización? ¿No? Etcétera, etcétera, etcétera. Pero todo está indicado en el reglamento. Por eso, nuevamente recalco el residente y el supervisor, sobre todo el residente que es el que va a elaborar la valorización para que el supervisor lo revise. Claro que el supervisor, pues, es una, es un profesional más experimentado que el residente. Ya conoce estos tipos de, digamos, de trabajo, de proceso. Cuando el residente, cuando el contratista, digamos, presenta el informe de valorización, al supervisor vía cuaderno de obra, no le entrega la entidad, ojo, muchos cometen el error del informe de valorización presentado en la entidad vía mesa de partes. No es así. Va directamente al supervisor, se le entrega en obra. Ya, le entrega el informe de valorización, es en obra, a través del cuaderno de obra, o mediante un informe. vamos a suponer que el periodo de valorización sea, digamos, mensual. ¿Ya? Entonces, a fin de mes, el contratista presenta el informe de valorización, se le entrega al supervisor. El supervisor tiene cinco días a partir del primer día del siguiente mes para revisar y aprobar la valorización. tiene cinco días. Una vez que el supervisor aprueba la valorización, presenta un informe de aprobación a su jefe inmediato supergresivo a la oficina técnica de la entidad. La oficina técnica de la entidad lo revisa, le da el visto bueno y pasa por una serie de oficinas para que finalmente el caja, ¿no? Contabilidad le pueda pagar pues al al contratista. Es decir, ejemplo, estamos en el mes de marzo, ¿ya? Se le presenta al supervisor el informe de valorización. Ya estamos a ir. El supervisor tiene cinco días a partir del primer día para revisar y aprobar la valorización. Esa valorización de marzo la entidad le va a pagar como fecha máxima el último día del medio abril. O sea que un mes después le va a pagar la entidad como fecha máxima. ¿Ya? No es que le entrega y la primera semana le va a pagar. No es así. No es una obra privada en la cual se le paga de manera inmediata al contratista. Acá no. Acá hay todo un procedimiento que se tiene que cumplir. Primero, el primer filtro es el supervisor. Revisa y aprueba. De ahí se lo da la entidad y la entidad recién va a pagar la valorización. El último día del mes siguiente le corresponde la valorización. Es el procedimiento. Y cuando la entidad demora en el pago de la valorización, por ejemplo, no lo paga en el medio de abril, lo paga, no sé, en mayo o lo paga en junio, el contratista le va a cobrar interés, tal como dice el Código Civil en los artículos 1244, 1245 y 1246. ¿Ya? Acá también hay otra mala interpretación. El residente dice esta valorización de marzo, como lo han pagado, digamos, en mayo, entonces, cuando va a la liquidación, voy a trabajar con los índices de precios que me pagó la entidad y la entidad me lo pagó en mayo, entonces tengo que usar los índices de precios del mes de mayo. No es así. No es así. Para eso son los intereses. ¿Ya? Para eso son los intereses. Lo que sí va a tener que recalcular son los coeficientes de reajuste. Bueno, ahí tenemos la fórmula para el cálculo de los intereses que está en función al factor acumulado de la tasa de interés legal del día de pago de la valorización entre el factor acumulado de la tasa de interés legal del día que debió pagarse la valorización. ¿No? Ahí tenemos la fórmula dada por los por el código civil en los artículos 1244, 1245 y 1246. Los reajustes también acá hay dudas, ¿no? Sobre todo para los ingenieros jóvenes. ¿Cómo calculamos los reajustes? Bueno, primero los reajustes se calculan en función de la herramienta que vamos a utilizar en la fórmula polinómica, esa expresión matemática justamente que nos va a permitir reajustar. Pero para poder terminar o para poder usar la fórmula polinómica debemos usar otro, digamos, debemos darle información a la fórmula para poder calcular. Necesitamos nosotros los índices de precio y el reglamento dice que los índices de precios salen con medio atraso, ¿no? Dice, en el caso de ahora los reajustes se calculan en base al coeficiente reajuste conocido al momento de la valorización. O sea, acá nos da a conocer que los índices de precios salen con medio atraso y eso es cierto, eso es cierto. Por ejemplo, si nosotros vamos a valorizar el mes de marzo en el mes de marzo tenemos los índices de precio no de marzo sino tenemos los índices de precio del mes de febrero porque salen atrasados ¿ya? Y después cuando se conozcan los índices de precios los índices indicados de precios que se deben aplicar se calcula el monto definitivo de los reajustes que le corresponde y se pagan con la valoración más cercana posterior o en la liquidación sin reconocimiento de intereses ¿Esto qué cosa quiere decir? Lo siguiente El primer párrafo dice pues que los coeficientes de reajuste se calculan en función a los índices en realidad no es el coeficiente de reajuste el coeficiente de reajuste es el resultado luego de haber reemplazado en la fórmula polinómica los índices de precio ¿no? Se ha reemplazado en la fórmula polinómica los índices de precio lo calculó y recién ahí sale el coeficiente K pero estos índices de precio que se hace mención salen con un medio atraso repito en marzo los coeficientes que conozco o que se conocen son del mes anterior y eso si usted ve los índices de precio que publica el INE se va a dar cuenta ¿ya? entonces cuando cuando se conozcan los índices de precio que se deben aplicar dicen se calcula el monto definitivo y se paga en la valoración más cercana o en la liquidación acá también hay otro hay otro forma de poder trabajar esto de los reajustes muchas veces el valor el supervisor le dice reciente mira tus reajustes de cada valoración te lo vamos a pagar en la liquidación en cada periodo solamente te vamos a pagar la valorización es el peor error que comete el residente de aceptar lo que le está diciendo el supervisor y no es así y no es así el residente el contratista debe decorar su valorización y más su reajuste la otra opción como dice el reglamento cuando se conozcan los índices de precio ¿no? se calculará el monto definitivo y se pagará en la versión más cercana en la liquidación que hacen mucho el residente y con razón ¿no? que a partir de la segunda valorización cobran la regularización del reajuste del mes anterior es decir cobran su valorización cobran su reajuste y cobran la regularización del reajuste del mes anterior ¿por qué? porque los índices de precio salen atrasados lo que le interesa al contratista es liquidez tenerlo la liquidez digamos lo más que pueda entonces por eso que a partir de la segunda valorización cobran la regularización del reajuste del mes anterior aparte del reajuste del mes de la valorización ¿ya? a ver vamos a acelerar por las bueno acá le estaba comentando sobre el resumen pero estamos contra el tiempo el tiempo es muy tirano acá a ver rápidamente lo que le estaba comentando ¿no? por ejemplo estamos en abril ¿ya? yo presento mi valorización a fin de abril pero el coeficiente de reajuste que yo he calculado he utilizado los índices de precios del mes de marzo ¿ya? por eso que acá sale el coeficiente del mes de marzo si estoy en mayo tengo los índices de precios de abril por eso que tengo mi coeficiente de abril y así sucesivamente pero en la liquidación en la liquidación yo tengo que trabajar con los índices de precios del mes de pago como la volación de abril la entidad me lo va a pagar en mayo y entonces tengo que trabajar con el K del mes de mayo la valorización de mayo la entidad me lo va a pagar en junio entonces trabajo con el K de junio y el de junio me lo paga en julio entonces tengo que trabajar con el K del mes de julio ¿ya? ese es resumiendo resumiendo sigamos bueno ahí tenemos la fórmula de reajuste que está en función a la valorización por el coeficiente de reajuste obtenido de la fórmula polinómica y ese coeficiente de reajuste sale en función a los índices de precios bueno la fórmula polinómica creo que está además de decir la definición es una expresión matemática que forma parte de la estructura del costo del presupuesto es decir una fórmula polinómica está conformada por los costos directos y los costos indirectos ¿cuáles son los elementos que forman parte del costo directo? la mandor de obra la maquinaria y los materiales y está bien definido bien resumido y los costos indirectos los gastos generales y la utilidad ¿ya? y acá también otro comentario fíjese usted sabe que el residente y el supervisor cuando se inicio al plazo de ejecución de la obra tiene un tiempo para presentar un informe técnico de revisión del expediente ¿no? en ese informe tiene que dar a conocer los errores luego de haberle leído revisado de manera diligente va a ver digamos los errores que hay y eso lo va a anotar pues en su informe pero sin embargo en esta fórmula polinómica hay cantidad de errores pero no se dan cuenta ni uno de los ni el residente ni el supervisor van buscando leen otros documentos pero este es uno de los más sencillos de poder ver si la fórmula polinómica es correcta o no yo le recomiendo que lo primero cuando haga una revisión del expediente técnico vea la fórmula polinómica es rápidamente detectable de poder detectar el error que pueda tener la fórmula ¿ya? por ejemplo acá le voy a mostrar voy a pasarme la teoría y acá por ejemplo bueno esta es una fórmula polinómica como ustedes saben el número de monomios no debe ser de 8 y los coeficientes de inciencia tienen que ser mayor o igual a 5 centésimos ¿no? bueno ahí tenemos que el número de monomios es 7 y todos los los coeficientes de inciencia son mayores que 5 centésimos ¿no? y hay monomios que se pueden subdividir en 2 o en 3 elementos y cada uno de ellos con un porcentaje de participación y la suma de esos porcentajes de participación tienen que ser igual al 100% pero sin embargo muchas veces no sucede así bueno ahí tenemos los índices de precio tenemos los índices de precio miren ustedes los índices de precio de noviembre recién se han publicado en el mes de diciembre o sea que yo en diciembre tengo los índices de precio del mes anterior salen con un mes de atrás ¿ya? por lo tanto hay que hacer la regulación del reajuste a partir de la segunda valorización bueno acá los índices de precio como ustedes es puro número no dice cemento arena piedra mano de oro no dice absolutamente nada son puros números como ustedes pueden ver acá en la columna del código la columna de los códigos tanto a la izquierda como a la derecha son los índices significados los índices significados impares a la izquierda y en la parte central los unificados pares ¿no? eso para mejor detectar rápidamente la ubicación de los índices y ahí hay seis columnas a la izquierda y a la derecha y en la en los índices de precio el INEI ha ido al Perú en seis áreas geográficas ahí está el área geográfica uno de luna del seis ahí está ¿no? por ejemplo si la obra tengo quegua miremos acá a nosotros en qué área geográfica se encuentra Moquegua Moquegua está en el área geográfica número cuatro por lo tanto debemos utilizar la columna la columna cuatro de la izquierda de la izquierda y de la derecha nada más y eso lo reemplazamos en la fórmula polinón listo vamos a pasar rápidamente y vienen las penalidades ¿no? una de las penalidades que que afecta directamente al contratista siempre y cuando no cumpla digamos con el plazo se excede el plazo por causas imputadas al mismo contratista no hablemos momentáneamente los adicionales la ampliación del plazo o le comenden condiciones normales no lo terminó digamos en noventa días lo terminó cinco días después entonces por cada día de atraso va a estar sujeto a una penalidad ¿no? que esté en función al 10% del monto del contrato vigente sobre el factor F por el plazo vigente en días donde F depende del tiempo de duración si el tiempo de duración de la obra es menor o igual a 60 días el factor F es 0.40 y si es mayor a 60 días el factor F 0.15 por ejemplo en el caso de los 90 días el factor F sería pues 90 días es mayor a 60 por lo tanto el factor F sería 0.15 por cada día de atraso se le va a aplicar esa penalidad ¿hasta cuándo? hasta que se llegue cumplir el monto máximo de la multa es decir el 10% del monto vigente en otras palabras el numerador así como el caso que estuvimos comentando del inicio del plazo de ejecución cuando la entidad no ha cumplido digamos con las condiciones ya indicadas dentro de los 15 días de haber cumplido o después de haber cumplido o incumplido mejor las condiciones anteriores el contratista le cobra digamos una penalidad ¿no? de 5 de 5 por 10 mil del monto del contrato hasta un máximo de 75 por 10 mil algo similar con la penalidad no no va a ser indefinido porque el Estado le dice bueno acá no te podemos decir pues como tú te demoras dos o tres meses te vamos a cobrar una penalidad no es así va a tener un tope el Estado le dice mira si bien es cierto te vamos a sacar una penalidad por día pero vamos a tener un tope y si tú te excedes ese tope te resolvemos el contrato ¿cuál es el tope? el 10% del monto vigente es decir es el numerador hay otras penalidades también ¿no? cuando el contratista ofrece presenta el personal ofertado y ese personal ofertado no asiste a la obra también va a estar sujeto una penalidad esa penalidad va a estar en función a la UIT ¿ya? media UIT o como máximo una UIT y también van a haber otras penalidades que también lo menciona el reglamento ¿no? pero siempre y cuando sean objetivas congruentes y razonables dicen ¿no? eso ya lo puede establecer la entidad como también hay penalidades en el contrato del supervisor ¿no? también va a haber contratos o penalidades digamos como dice el reglamento otras penalidades siempre y cuando sean congruentes objetivas y razonables ¿no? se le van a aplicar al supervisor en su contrato ¿no? cuando no revisa de manera diligente los documentos que forman parte del informe de valorización es decir la valorización de la fórmula los cálculos de reajuste las ampliaciones de plazo los adicionales la deducción de las amortizaciones etcétera 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 vamos a las ampliaciones de plazo ¿qué cosa es una ampliación de plazo? la ampliación de plazo es el incremento del plazo con relación al plazo digamos estipulado en la programación acuérdense cada actividad tiene un plazo para poder ejecutar digamos la programación indica el tiempo de dilución de cada una de las actividades ¿no? entonces una ampliación de plazo se genera muchas veces como dice el reglamento por atrasos o paralizaciones no atribuirse al contratista bueno antes el reglamento decía pues a ninguna de las partes ¿no? el reglamento en su concepción a la fecha se ha ido modificando ¿no? y se va a seguir modificando debido a los problemas que se presentan y que se van a seguir presentando ¿ya? bueno ahora ha habido modificaciones como observan ustedes ahí atrasos para las elecciones por causa no atribuirse al contratista y la otra causal es cuando es necesario un plazo adicional ¿no? para ejecutar pues los famosos adicionales ¿ya? y el otro un plazo adicional para el caso de la ejecución de los mayores metrados pero siempre solamente en el caso del sistema de contradicción a precios unitarios a suma alzada no hay mayores metrados ¿ya? esas son las tres causales considera pues el reglamento ¿ya? ahora para que para que se genere una ampliación de plazo se debe digamos tiene que modificarse la ruta crítica te solicita la ampliación de plazo siempre y cuando va a modificar la ruta si no lo modifica no puede solicitar una ampliación de plazo también dice el reglamento para que digamos pueda considerarse la aprobación de la ampliación de plazo el residente debe anotar en el cuaderno el inicio y el fin de la causal eso es importante ¿ya? ya hemos digamos la parte conceptual de los atrasos o paralizaciones el caso de las prestaciones adicionales y de los mayores metrados esos atrasos o paralizaciones por causa no atribuyes al contratista ¿cuáles son? el caso de los huaicos el caso de los terremotos desastre paro regional lluvias etcétera 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 por ejemplo ya hemos visto el paro que se ha presentado el día de hoy y mañana dice que van a ser los días entonces el contratista puede solicitar ampliación de plazo pero siempre y cuando afecte la ruta crítica ¿ya? y el otro caso de los adicionales cuando se van a ejecutar los adicionales los mayores metrados también de la misma forma cuando son mayores metrados lógicamente se va a extender el tiempo esa actividad y como consecuencia de eso el contratista tiene derecho a solicitar ampliación de plazo ¿y cuáles son esas causas no atribuidas al contratista? como dice el código civil el artículo 1315 el código civil debe ser extraordinario imprevisible irresistible ¿a qué me refiero? por ejemplo estamos no sé en una zona donde siempre lleven zona de sierra zona de selva por ejemplo en la zona de sierra vamos a asumir que empiezan las lluvias en los meses digamos de junio a agosto ¿ya? de junio por decirle un ejemplo pero bueno pasan las lluvias y en octubre comienzan unas lluvias torrenciales que nunca había nunca había habido en esos meses entonces va a cumplir esas tres condiciones es extraordinario ¿no? es aquello que fuera de lo común es imprevisible que no se puede no puede ser previsto en el orden normal porque ahí se sabía pues que ahí en esa zona las lluvias siempre se eran en los meses de junio a agosto y acá se presentó digamos en octubre entonces es algo imprevisible es irresistible aquello que no se puede oponer por ser superior a los recursos y posibilidades de contención usted no puede contener esa lluvia torrencial ¿cuál es el procedimiento de la ampliación de plazo? para que proceda una ampliación de plazo en primer lugar debe estar anotado en el cuaderno de obra el inicio y el fin de la causa ese es como como requisito bueno ahí tenemos una gráfica que nos ayuda mucho para poder este leer los comentarios que dice el artículo ¿no? esos comentarios pertinentes de la ampliación de plazo bueno está ahí en este gráfico y se lo voy a lo voy a comentar ¿no? como le estaba comentando el contratista a través de su residente debe anotar el inicio y el fin de la causal de la circunstancia en que le llama ahora el reglamento ¿ya? una vez que se ha terminado esta circunstancia o la causal que ha generado digamos esta paralización o esta digamos el normal desarrollo de la ejecución de la obra el reglamento dice que luego de haber concluido el contratista dentro de los 15 días de haber culminado la ocurrencia solicita cuantifica y sustenta la ampliación del plazo ante el supervisor ahora no solamente el residente debe anotar en el cuaderno de obra debe sustentar el trabajo del residente es elaborar el informe de la ampliación del plazo si bien el cierto reglamento dice que el contratista solicita cuantifica pero el que hace los cálculos es el residente el residente tiene toda la información tiene que estar debidamente sustentado va a cuantificar bueno cuántos días fue la paralización no sé desastresión de materiales la huelga la lluvia etcétera etcétera y lo va a sustentar a través pues de documentos sustentatorios ¿no? recortes periodísticos tomas fotográficas videos acuérdense que ahora el poder no ir a digital si se puede adjuntar pues videos ¿no? o sea que todo el sustento necesario de tal manera de que la entidad o el supervisor le pueda aprobar esa ampliación del plazo debe ser algo indubitable no debe haber ambigüedad en esta parte entonces ¿qué hace el contratista? presenta su informe de ampliación del plazo al supervisor y con copia a la entidad ¿qué hace el supervisor? en un plazo de cinco días hábiles recepciona el informe del contratista lo revisa y presenta un informe dando su opinión ¿no? de repente el contratista pidió pues 30 días y el el supervisor lo iba a revisar y dice no, no son 30 días son 25 días listo 25 días está bien calculado ya el contratista es excedido bueno y siempre es así pero el contratista siempre tiene que el reciente tiene que salir a favor del contratista ¿no? ¿ya? siempre favorable a ello a su equipo el supervisor dice no, no es 30 días es 20 días 20, no sé 15 días no sé pero es el que va a revisar es decir no es 30 días sino es 20 días listo permite ese informe y le entrega a la entidad y con una copia al contratista a ese nivel el contratista ya sabe ya sabe si si que esa aplicación de plazo ha procedido ¿ya? si ha sido los 30 días que calculó el contratista o debió la corrección los 20 25 días él ya sabe ya que la aplicación de plazo ya ha procedido ¿ya? y la entidad emite una resolución y notifica pues al contratista en un tiempo de 15 días hábiles ¿ya? le he querido resumir en este en este gráfico y acá esta parte es muy interesante también acá están los bueno yo en función al reglamento relacionado a la ampliación de plazo he hecho este gráfico bastante didáctico bastante explicativo donde se está considerando los tres escenarios ¿no? el primer escenario donde todos cumplen el contratista a los 15 días luego de haber culminado la ocurrencia presenta su informe de ampliación de plazo el supervisor tiene 5 días hábiles lo revisa emite una opinión presenta su informe se lo entrega a la entidad ¿no? con copia al contratista y la entidad tiene 15 días hábiles para poder digamos revisar y resuelve la ampliación de plazo y notifica al contratista ahí es el primer escenario en condiciones normales el siguiente escenario es cuando el contratista cumple en los cuatro escenarios el contratista cumple ¿ya? entrega su informe al supervisor el supervisor emite su informe ¿no? sustentando digamos no sé pues su ampliación de plazo ¿ya? ratificando o rectificando lo indicado por el contratista y la entidad en esos 15 días que le corresponde no emite informe no emite informe al no emitir informe en esos 15 días que le corresponde a la entidad será aprobado será aprobado ¿no? lo indicado por el supervisor ¿ya? el tercer escenario cuando el supervisor relajado relajado y no presenta su informe de digamos sustentando técnicamente la ampliación de plazo pero cuando no presenta el supervisor de este documento en su contrato le va a indicar que está sujeta a una sanción a una penalidad pero sin embargo el supervisor hizo caso omiso y no presentó el informe entonces la entidad va a tener esa responsabilidad de poder de poder digamos tomar la decisión final si procede o no la ampliación de plazo en función al documento presentado por el contratista y el último escenario cuando los dos son relajados tanto el supervisor como la entidad no cumple el supervisor no cumple con dar digamos su informe de opinión acerca de la ampliación de plazo ni la entidad tampoco notifica al contratista sobre la resolución si aprueba o no la adicional perdón la ampliación de plazo o sea que cumplido ambos plazos es decir 20 días se da por aprobado lo indicado por el contratista el contratista pidió 30 días entonces le van a 30 días de ampliación de plazo además el reglamento dice mira contratista una vez que estemos notificados hemos aprobado la ampliación de plazo para que te paguemos esa valoración tienes que presentarnos tu cronograma tu calendario de avance de hora valorizado si no lo presentan no le pagamos eso es lo que dice el reglamento que hace el contratista el contratista entrega el nuevo cronograma tiene 7 días para poder presentarlo se lo entrega al supervisor el supervisor tiene otros 7 días para poder digamos revisar y emitir una opinión al respecto y la entidad también tiene otros 7 días para poder pronunciarse al respecto haber revisado el nuevo calendario está conforme tu calendario correcto te vamos a pagar tu valorización listo ahí tenemos un caso que digamos que comete errores que comete el residente dice por ejemplo el reglamento dice bien claro el contratista debe anotar el inicio y el fin de la causal este es un asiento que hace el residente dice el asiento lo hace el 9 de junio del residente entre otras anotaciones que hace en el cuaderno de obra en ese asiento dice ayer 8 de junio empezó la ayuda torrenciales que impidieron realizar los trabajos de excavación la pregunta es procede la presión de plazo en función en función a los suscritos el residente en el cuaderno de obra es decir el 9 de junio recién lo ha asentado el cuaderno de obra que el inicio de la circunstancia de la causal fue el día de ayer si bien es cierto lo ha anotado el cuaderno de obra pero lo ha anotado un día después es más seguro es más seguro que no va a proceder su ampliación ampliación del plazo debe anotarse el inicio ayer fue digamos empezó la dívida ayer 8 ayer 8 debía anotar en el cuaderno de obra pero no ha anotado un día después ya no tiene validez más seguro que no le van a dar la presión de plazo muy bien vamos a continuar como ya estaba comentando el caso de mayores metrados lógicamente como su nombre son mayores metrados han superado los metrados del presupuesto entonces va a demandar más tiempo y a demandar más tiempo el residente va a tener que anotar en el cuaderno de obra el inicio de los mayores metrados y le va a decir al supervisor mire he verificado hemos hecho los 80 metros cúbicos pero todavía nos falta 20 metros cúbicos más si no hacemos de estos 20 metros cúbicos por decirlo no vamos a cumplir con la finalidad del proyecto teniendo en cuenta que este es un sistema de precios unitario ya lo anotó el cuaderno de obra hizo su gráfico todo bien detallado el supervisor está en obra y insisto efectivamente correcto correcto da la aprobación el supervisor y le dice pues que proceda y debe anotar también el fin de los mayores metrados es decir debe anotar el inicio y debe anotar el fin de los mayores metrados ¿ya? bueno pues ya le estaba comentando los mayores metrados es el incremento del metrado con relación al metrado del presupuesto y que es indispensable para cumplir con la finalidad del proyecto y que no proviene de una modificación del diseño de ingeniería ¿ya? no es un adicional los mayores metrados antes si eran considerados un adicional ahora no no es un adicional si no proviene de una modificación del expediente técnico entonces no es este digamos no es un adicional es un mayor metrado si hubiera variaciones si ya no serían mayores metrados si no sería un adicional y acá tenemos un ejemplo ¿no? por ejemplo tenemos una sección de 60 por 80 el metrado según el presupuesto a precios unitario lógicamente es 5.000 5.000 metros cúbicos en la primera valoración se avanza a 1.000 en la segunda 1.500 y en la tercera se completan los 5.000 se completan los 5.000 dado a conocer en el presupuesto pero todavía faltan 1.000 metros cúbicos más entonces para cumplir con la finalidad del proyecto faltan pues excavar los 1.000 metros cúbicos entonces por lo tanto es un mayor metrado porque la sección de la zanja no ha variado no ha habido variación del diseño de ingeniería si hubiera variado la sección de la zanja ahí sí ya no hubiera sido un mayor metrado si no hubiera sido un adicional entonces como es un mayor metrado va a haber una ampliación de plazo y se le va a reconocer los mayores gastos generales pero diario bueno esto es lo que como le estaba comentando la modificación del decreto de premio 162.21 del artículo 194.2 cuando la excursión de los mayores metrados genera una ampliación de plazo los mayores gastos generales variales sepan de acuerdo a lo señalado en el artículo 199 y el artículo 199 habla sobre los mayores gastos generales variales por diario y también de los mayores gastos generales variables debidamente acreditados así como los costos directos documentos de la solicitud y ampliación del plazo bueno ahí tenemos en la función del residente hay cuantificar los días requeridos todo debe estar debidamente documentado no puede cuantificar si no hay sustento tiene que estar debidamente sustentado debe demostrarse que afecta la ruta crítica como dice el reglamento y demostrar que el plazo adicional es necesario para culminar la obra efecto de la modificación del plazo contratual y lo que le estaba comentando se le va a reconocer los mayores gastos generales variables y los mayores costos directos y los mayores gastos generales diarios ¿no? lo voy a pasar rápidamente para ir a la a los adicionales ya estamos el tiempo nos está ganando bueno ya nos ganó para la ronda de preguntas rápidamente bueno ahí están los indicados en el artículo 199 en el caso de los mayores metrados se deben pagar los mayores gastos generales diarios y cuando hay digamos una paralización total se debe reconocer los mayores gastos generales variables y costos directos debidamente acreditados bueno como les decía no solo cuando la mención del plazo se ha generado por la paralización total de la obra por cosas ajenas de la voluntad del contratista da lugar al pago de los mayores gastos generales variables debidamente acreditados y ojo también los costos directos siempre hay una diferencia o es igual suspensión que paralización son dos cosas totalmente diferentes ¿no? dice cuando se provocan eventos no atribuibles a las partes que originan la paralización de la ejecución de la prestación estas pueden acordar por escrito la suspensión del plazo de ejecución contractual es decir a través de un documento se ponen de acuerdo y paralizan la obra pero no hay reconocimiento de los mayores gastos generales ni tampoco costos directos ¿no? es lo que dice el artículo 142 modificado por el decreto supremo 377 dado en el año 2019 reiniciado el plazo de ejecución la entidad comunica al contratista para que modifique la fecha de ejecución ahora va a haber el momento también que el contratista puede suspender digamos el plazo de ejecución cuando lo suspende cuando la entidad demora en el pago de tres valoraciones de manera consecutiva ahí el contratista puede solicitar pues la suspensión y el reconocimiento de los mayores gastos general pero el contratista puede solicitar previamente a la entidad que de las tres valoraciones que le está debiendo que le pague por lo menos una en un plazo de 10 días ¿no? lo hace por escrito lógicamente una vez que pasaba esos 10 días la entidad no ha cumplido el contratista nota en el cuaderno de hora a través de su residente y al día siguiente ya se procede la suspensión de la obra ¿no? y con reconocimiento de los mayores gastos generales y vamos a los adicionales un adicional ¿qué cosa es? una pretensión adicional ¿qué cosa es? ¿no? como dice la definición es algo que no está considerado en el contrato ni en el expediente técnico y cuida ejecución es indispensable y necesario para cumplir con la finalidad del proyecto ese es un adicional ejemplos adicionales muchos dicen bueno adicionales solamente hay digamos en aprecio sanitario no hay asumas si hay adicionales asumas y aprecio sanitario en ambos casos hay adicionales puede ser por causa de deficiencia del expediente técnico situaciones impregisibles posteriores al perforamiento del contrato por causa no impregisible en el expediente técnico y que no son responsabilidad del contratista definiciones de bueno ya hemos comentado acerca de la prestación adicional un presupuesto adicional es la cuantificación económica de la prestación adicional prestación de de una de una obra nueva es que no está considerado en el en el contrato ni en el expediente técnico y ejecución no es necesaria para cumplir con la finalidad del proyecto esta definición para que usted tenga claro lo que vamos a ver a continuación ¿ya? ¿qué es un deductivo? un deductivo es algo que no se va a ejecutar ¿no? que inicialmente estaba considerado pero ya no se va a ejecutar un deductivo vinculante es algo que no se ejecuta porque va a ser reemplazado por otro pero deben estar vinculados si no están vinculados no es un presupuesto deductivo vinculante deficiencia en el expediente técnico muchos piensan que si hay una deficiencia en el expediente técnico vamos a solicitar digamos un adicional ejemplo en el presupuesto no aparece la partida digamos de escalera ¿no? entonces vamos a solicitar vamos a solicitar un adicional ese es un defecto una deficiencia en el expediente técnico es un error del expediente técnico pero si esa información está en otro documento ya no es un adicional ya no es un adicional estamos hablando del caso de suma alzada ¿ya? solamente la omisión total de la información en todos los documentos ahí sí generaría un adicional ejemplo si esa escalera no está en los planos no está en las especiaciones técnicas no está en la memoria y no está en el presupuesto esa es una deficiencia del expediente técnico porque es la omisión total de la información en todos los documentos ¿ya? entonces una deficiencia por ejemplo del expediente técnico es digamos información que no está en 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 algunos documentos pero está detallado en otro eso no es un adicional ¿no? como es el caso que le estaba comentando por ejemplo en el presupuesto no aparece la escalera ¿no? hay una omisión pero en un documento pero está especificado en otro está especificado en el plano no está en la memoria no está en las explicaciones y no está en el presupuesto pero sí está en el plano basta que esté en uno de ellos si bien es cierto es una deficiencia del expediente técnico pero no es un adicional solamente la omisión total de la información procede de un adicional ¿no? esto es lo que le estoy comentando los adicionales pueden ser auto hasta un máximo del 50% ¿no? muchas veces piensan que el adicional solamente es hasta el 15% no es así el adicional puede ser hasta un 50% en la cual se incluyen pues los mayores metrados cuando hablamos de mayores metrados ya estamos pensando nosotros que es un sistema de contratación a precios unitarios no hay mayores metrados a suma alzada cuando los adicionales es menor del 15% son cuando son menores del 15% lo ve la entidad nada más cuando son mayores del 15% aparte de la entidad ya entra a tallar pues la contraloría la contraloría es la que va a tener la decisión si procede o no es adicional ¿ya? y muchas veces hacen todo lo posible para digamos no sobrepasar ese 15% porque cuando llega a la contraloría pues ya es un problema es un problema ¿ya? bueno ahí está el proceso de la aprobación de la adicional todo parte del cuaderno de obra no solamente el contratista es el que a través de su residente puede detectar el trabajo adicional también lo puede lo puede detectar el supervisor cualquiera de los dos lo puede anotar en el cuaderno el que lo detecte ¿ya? no solamente es el contratista y todo tiene un tiempo ¿ya? dice el supervisor una vez que el residente anotó en el cuaderno de obra el supervisor tiene 5 días para emitir una opinión si procede o no es adicional y el contratista es el que se va a encargar de elaborar el expediente técnico de ese adicional son 15 días bueno acá también esto no está claro ¿no? ¿qué pasa pues si es una obra de envergadura? ¿no? y se necesita todo un equipo para poder elaborar este adicional el expediente técnico del adicional en 15 días le va a quedar corto va a ser imposible de poder terminar esos 15 días para ahora digamos medianas podría ser ¿no? hasta 15 días pero ya ahora de mayor envergadura se necesita pues un equipo de profesionales ¿no? y 15 días repito le va a quedar chico pero sin embargo está ahí pero no se puede modificar como se ha modificado el tiempo de la recepción perdón el tiempo para la entidad pueda designar el comité de recepción antes eran dos días ahora son cinco días ¿no? o sea que se puede más adelante ampliar ese tiempo ¿no? que el estado diga bueno para obra de tales montos ya no es 15 días sino es digamos 30 días por decirlo ¿no? y el supervisor una vez recibió el expediente lo va a revisar pues ¿no? lo va a revisar y va a presentar un informe y lo eleva a la entidad la entidad tiene 12 días para poder pronunciarse sobre la adicional si no se pronuncia el contratista puede solicitar ampliación de paso vamos a pasarlo rápidamente los presupuestos adicionales se fijan en función a precios del contrato ¿no? o precios pactados cuando son precios pactados bueno ya se ponen de acuerdo pues el residente con el supervisor ¿no? para pactar precios unitarios que no estaban considerados digamos son partidas nuevas que no estudió precios no estaban en el contrato principal entonces esos precios se pactan y se hace un documento ¿no? con una declaración jurada los firman los dos y si no se pone de acuerdo bueno el supervisor dice bueno no podemos atrasarnos vamos a fijar un precio referencial y luego ya nos vamos a poner de acuerdo ese procedimiento ¿ya? bueno ahí está la fórmula en la cual ya intervienen pues los mayores metrados y los deductivos vinculantes no deductivos simplemente de actividades que no se van a escutar ¿no? tienen que ser deductivos vinculantes ¿ya? entonces se consideran los adicionales los mayores metrados y la diferencia del deductivo vinculante tal como dice el reglamento bueno ahí tenemos el caso de un deductivo vinculante el caso por ejemplo de un canal por razones técnicas de un canal de concreto simple dice bueno no se ha decidido cambiar por concreto simple por tales motivos por un canal de concreto armado ¿no? deductivo con canal de concreto simple adicional canal de concreto armado cuando los contratos suscritos bajo el sistema parlamentario se requiera ejecutar mayores metrados estos son autorizados por el supervisor o inspector a través de la anotación del cuaderno no necesita la aprobación de la entidad solamente el supervisor nada más el contratista mediante adicional del cuaderno solicita la ejecución de los mayores metrados ¿no? no llega no llega a la entidad el supervisor lógicamente va a comunicar a la entidad pero no es necesario que la entidad pruebe porque para eso está el supervisor ¿ya? el supervisor autoriza su ejecución siempre y cuando no supere el 15% ¿no? considerando los mayores metrados y restando pues el presupuesto deductivo lo voy a pasar rápidamente las prestaciones adicionales como digo pueden ser mayores al 15% hasta un 50% ¿ya? repito cuando pase el 15% ya son ya entra a tallar pues la contraloría bueno el tiempo fue muy tirano lo voy a pasar rápidamente bueno ahí dice ¿no? el segundo párrafo la prestación de señales de oro y los mayores metrados en contrato de aprehensos en conjunto no pueden superar el 50% del monto en contrato generalmente se presenta por deficiencia en el país bueno ahí hay un problema este de un adicional un deductivo vinculante ¿no? donde se pactan los precios se pactan los precios y esos precios se tienen que deflatar ¿qué cosa se deflatar? deflatar es llevar los precios del del presente del mes a la fecha del valor referencial es decir la fecha del contrato principal a través de esta formulita de acá ¿ya? el precio de factado es igual al precio actual ¿no? en la cual se lleva a la fecha de valor referencial a través de los índices de precio el ISO 0 corresponde al índice de precio del mes de valor referencial y el ISO A es los índices de precios del mes que se están pactando ahí está todo el procedimiento puede haber adicionales de obra en modalidad sumazada claro puede haber adicionales sumazada como también campeones editarios ya le hemos comentado y acá vemos por ejemplo un ejemplo de un adicional de sumazada ya dice realizar los planos de estructura del expediente técnico de una orificación se observa que la zapata número 10 se debe construir igual como se muestra en la figura bueno según el plano lógicamente sin embargo cuando se está ejecutando obra los trabajos de excavación significa que el suelo malo está a mayor profundidad eso lógicamente va va a ocasionar pues un adicional ¿no? ¿ya? o sea que un adicional también se presenta a sumazada y acá tenemos varios ejemplos que por el tiempo ya no nos permite bueno este es muy largo de leerlo voy a leerlo más lo más corto dice construcción de un pueblo deportivo incluye solamente entre su meta la preparación del terreno la construcción de los deportivos y la construcción de vestuarios durante la construcción de la obra la entidad comunica que sería conveniente renovar también el cerco perimétrico dado su dado su interior claro el cerco perimétrico si no hay cerco perimétrico los amigos de la GED no de repente pueden entrar ¿no? y pueden llevarse no sé los lavatorios los inodoros las puertas de los baños etcétera etcétera es un digamos es un adicional no es un adicional si bien es cierto el el cerco perimétrico no estaba considerado en el contrato ni en el expediente técnico pero para su inclusión no es necesario para cumplir con la finalidad del proyecto y la finalidad del proyecto es construcción de un polideportivo ¿no? eso sería una obra nueva no sería un adicional bueno hemos pasado rápidamente las diapositivas por el tiempo nos vamos a las a las preguntas bueno hay varios ejemplos lo he tenido que recortar y efectivamente si consideraba otro ejemplo más no lo llevamos a terminar no sé si me escucha este la corporación en campo bien ingeniero muchas gracias aquí conectándonos para acompañarlo y efectivamente estamos en los últimos minutos con el tema de la ronda de preguntas ya así que los que están conectados vamos a hacer la invitación ya para que ustedes puedan ingresar sus preguntas a través de la sala de chat aquí en zoom ya tenemos una pregunta en breve vamos a compartir a través de nuestra pantalla con el ingeniero Luis Díaz Luisa antes de ello vamos haciendo un resumen mencionando que el curso de ley de contrataciones del estado aplicado a la pública se viene desarrollando hoy ya con la cuarta sesión con la presencia del ingeniero Luis Díaz Luisa que es especialista en el tema de obras y luego estaremos continuando con la siguiente sesión el próximo lunes también bien ingeniero vamos a trasladarle esta pregunta que nos han dejado en la sala de zoom de ingeniero Gustavo Flores ahora vamos a compartir en un blog de notas en la pantalla para que usted también lo pueda ver me confirma por favor la visualización ahí está en pantalla a ver si si la entidad hace entrega de terreno y sin embargo posteriormente una determinada progresiva hay una superposición del proyecto con otra entidad que también ejecuta obras en dicha progresiva actualmente está suspendida con reconocimiento de mayores gatos generales y no se puede empezar ¿cómo se podría sonar este caso para que la entidad no se vea perjudicado? bueno en primer lugar ahí había una falta una negligencia por parte del residente y por parte del supervisor porque yo le estaba comentando que la función digamos profesionales es justamente revisar el expediente técnico y no solamente revisar sino hacer visita a campo entonces durante la visita a campo ellos pudieron verificar si había superposición y también con los con los documentos del expediente técnico en el caso de los planos ¿no? entonces durante ese tiempo como dice el reglamento durante los 15 días siempre y cuando el tiempo de función sea menor igual a 120 días tuvieron tiempo el residente el contratista para poder presentar un informe al respecto y lo mismo el supervisor ¿no? tuvo 7 días para poder ratificar lo indicado por el residente en este caso la superposición ¿no? de los proyectos entonces ahí ni vuelta a quedarle ¿no? ahí ya tendrían que digamos coordinar para ver cómo poder solucionar ese problema pero lo originaron los dos profesionales ahora no solamente los dos sino también la entidad porque la entidad se le da la mano como nosotros no vamos a revisar todo el expediente técnico vamos a verificar si todo entre comillas está correcto le damos luz verde para que le paguen no lo han leído de manera diligente entonces le pasan la pelota al residente y al supervisor ellos tampoco no lo no revisaron de manera diligente y el problema pues es lo que usted está preguntando ¿no? recién en la ejecución se dieron cuenta que hay ese problema excelente ingeniero muchas gracias vamos con la siguiente pregunta nuevamente le comparto la pantalla para que también todos los usuarios puedan leer la pregunta ahí está ingeniero en pantalla ya ¿cuándo se decide qué sistema de contratación utilizar si esa suma alzada o precio unitar fíjese antes como le estaba comentando de su concepción que fue del primer gobierno de Fujimori a la fecha el reglamento se sigue modificando inicialmente decía bien claro que en caso de su mansada se debería utilizar en edificaciones y en el caso de aprecios unitarios donde hay grandes movimientos de tierra es decir carretera habilitación urbana represa etcétera ahora no ahora el reglamento no dice esa palabra ya lo ha anulado lo ha borrado pero si te dice lo siguiente en el caso de aprecios unitarios se debe utilizar cuando cuando no se conoce con precisión o exactitud las cantidades y magnitudes donde solamente los metrados son referenciales en otras palabras lo que le está diciendo es que para edificación no lo puede utilizar cuando hay grandes movimientos de tierra ya y eso lo define pues la entidad pero no debieron borrar esa esa parte donde se incluida donde decía para suma alzada edificaciones donde hay grandes movimientos de tierra ejemplo carreteras de habilitación urbana represas etcétera precios unitarios lo borraron por lo tanto eso ya queda criterio de la entidad en función al concepto que dice el reglamento donde precios unitarios no se conocen con precisión o exactitud donde ya tiene que consultarse pues si hubiera pues alguna alguna consulta alguna duda acerca de eso entonces y y sobre todo que los metrados son referenciales un sistema precios unitarios bien ingeniero muchas gracias a ver Gustavo bueno el participante que hizo la pregunta al inicio estaba acotando mencionaba que no son dos proyectos distintos dos proyectos de dos distintas entidades por ejemplo el MTC y el gobierno de la final de Puno comentaba Gustavo bien ingeniero para ir terminando ya que vemos que no tenemos más preguntas por aquí en la sala si nos pudiera por favor comentar un breve unas conclusiones adicionales para ir terminando esta sesión fíjese como siempre le digo hay que leer el reglamento de contratación del Estado vuelve a repetir no todos los no todos los artículos solamente lo que está referido a lo que es ejecución a partir del título capítulo siete perdón título capítulo siete perdón título siete capítulo cuatro es lo que por ejemplo la pregunta que está haciendo el ingeniero no pensé que la ejecución se dieron cuenta que hay una superposición del proyecto pero el reglamento te dice que durante dar inicio al tiempo de ejecución de la obra durante un tiempo 15 días dependiendo del tiempo de ejecución de la obra los dos tienen que revisar de manera diligente los expedientes técnicos y no solamente revisar leer sino también hacer la visita a campo para evitarse justamente esos inconvenientes ahí se está originando un entrampamiento y lógicamente el curso cabe la obra se ha paralizado hasta que se pongan de acuerdo siempre lee el reglamento y el reglamento se va a ir modificando con esto quiero decir que hay que estar atento a las modificaciones que dé a conocer la OCE Ingeniero por favor le pido aquí nos acaban de hacer dos preguntas las dos últimas preguntas para terminar ya en el día de hoy le voy a compartir aquí la pantalla las dos últimas preguntas por favor ahí está respecto a la ampliación de plazo cómo sería si llegue por ciertos días se anotaría el día que empieza a llover y el día que termina se puede pedir digamos que después de un mes la suma de esos días o por cada periodo bueno son usted puede pedir ampliación de plazo parciales pues no vamos a suponer que hoy empieza la lluvia ojo lluvias torrenciales cuando se presenta la lluvia torrencial tiene que estar sustentado tiene que haber un informe emitido por cenami donde dice que efectivamente hay lluvia torrenciales que han sido superiores a 60 litros por metro cuadrado esta lluvia puede ser parcial usted puede pedir las ampliaciones de plazo de manera parcial el otro si el momento de excavar donde se hará la cimentación se encuentra con un terreno diferente al que han determinado en el estudio de mecánica de suelos arena suelos lo cual ese suelo encontrado no es compatible con el estudio mecánica de suelo se hará un nuevo estudio bueno en primer lugar le digo que el estudio de suelo es algo referencial ojo no significa de que el suelo que está en la en las calicatas van a ser iguales como el terreno acuérdense que solamente son tres calicatas que se hacen por ejemplo si ha habido tres calicatas y con tres calicatas no se puede terminar digamos el tipo de suelo en el en el terreno por ejemplo cuando más calicatas vamos a hacer lógicamente vamos a saber definitivamente el tipo de suelo pero si hacemos tres calicatas de repente las tres calicatas no dice que esa arena suelta y digamos en la zona donde vamos a hacer las excavaciones encontramos otro tipo de suelo eso no quiere decir que el estudio de suelo ha sido deficiente entonces no se puede decir vamos a suponer que sea ese caso el que está mencionado no podemos decir que digamos que el que el estudio de suelo ha sido defectuoso lo han hecho mal no el estudio de suelo es algo referencial en un expediente técnico no hay nada exacto todos son referenciales le pregunto el caso del presupuesto el presupuesto es algo es algo exacto es algo referencial es algo referencial por eso dice presupuesto todos son referenciales ahí no hay nada exacto entonces no podemos determinar si ese estudio mecánico en suelo dice una cosa y en el terreno dice otra cosa efectivamente se puede dar ese caso pero no podemos decir que se vuelve a repetir que ese estudio en suelo está mal como se puede haber dado el caso como se puede haber dado el caso y si es demostrable que ha habido ha habido un copy PEA como se hace pues el contratista puede solicitar digamos no sé un adicional tal como le mostré en la diapositiva ¿no? en el estudio del suelo decía que digamos que el terreno malo se encontraba a 40 centímetros pero cuando se comienza a excavar no estaba a 40 sino estaba a 80 centímetros por decir ya entonces se puede pedir un adicional es un comentario en función a lo que usted está preguntando ¿no? y acá pues el contexto es amplio para poder digamos dar a conocer una respuesta casi exacta pero yo le digo que eso de repente eso ha sucedido Sí Ingeniero Luis muchas gracias por las respuestas a las preguntas formuladas por nuestros participantes entonces con ello estaríamos cerrando la sesión del día de hoy Ingeniero ¿algunas palabras adicionales para cerrar la transmisión? Sí quiero agradecer a los participantes porque de alguna manera de repente ha habido conceptos nuevos que no lo tenían claro y en segundo lugar a los ingenieros que han estado haciendo las las consultas ¿no? y siempre dando a conocer que es muy importante los cursos porque es un tema de aprendizaje donde van aprendiendo digamos nuevas innovaciones o nuevas modificaciones que que los impositores dan a conocer y siempre estar leyendo el reglamento a la expectativa de las modificaciones que se puedan dar a través de los gracias tengan ustedes muy buena noche Gracias también Ingeniero muchas gracias 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 Gracias.